Jorge Mario Guerrero, Sobercoast, director de la clínica Centro Unidos Colombia y especializado en salud mental y adicciones. Les quiero contar lo siguiente. Ahorita el 13 de enero tuvimos el Día Mundial de la Depresión. Es incalculable lo que está pasando en este momento en el mundo y en Colombia y en Antioquia. Resulta que en el mundo la Organización Mundial de la Salud dijo que 280 millones de personas tienen esta enfermedad o este trastorno. Eso quiere decir que es como tener a Estados Unidos, que son 300 millones de habitantes, tener estos 280 millones de personas reunidos en un solo país como Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en Antioquia? El hospital mental, el lomo, que queda en el municipio de Bello, abrió 50 camas nuevas y adivinen qué. Están totalmente full. Están supremamente colapsados en este momento la salud mental tanto en Antioquia como en Colombia. Esto se debe a la pospandemia y también se debe a que las fiestas decembrinas ya pasaron, pero la rumba quedó. La gente quedó siguiendo, teniendo adicciones, teniendo depresión y nada lo llena. Entonces, tenemos que mirar las estadísticas que tenemos hoy en día que, por poner un ejemplo, solo acá en el municipio de Envigado, en el año 2022 tuvimos una tasa de intentos de suicidio de 1.100 personas en la zona 1, que es la zona industrial, ni siquiera la zona residencial. Entonces, esto puede vislumbrarse como una alerta total de lo que está pasando tanto en los municipios de Antioquia, que son 125, y qué está pasando con ellos. Porque si acá en Medellín la cosa está maluca, ¿cómo estarán estos municipios que no tienen psiquiatras y que muy probablemente ni psicólogos hay? Entonces, también les quiero dar una alerta porque en las universidades de medicina están sacando muy pocas cohortes para psiquiatras y para médicos especializados en adicciones. Entonces, tenemos una gran falencia de profesionales especializados en salud mental y adicciones y una gran cantidad de gente. ¿Saben qué dijo el DANE? Que había más de 500.000 personas consumiendo marihuana en Antioquia. Eso es una barbaridad, 500.000. ¿Qué tal donde todos pidieran tratamiento al mismo tiempo? ¿Qué tal donde al menos el 10% pidieran tratamiento? ¿Qué pasará? ¿Dónde encontrar tanto profesional y dónde encontrar ayuda? En Colombia hay muchos sitios, pero que no están habilitados. Necesitamos instituciones habilitadas por la Secretaría de Salud de cada departamento y por el Ministerio de Protección Social para que estas clínicas tengan muy buenos procedimientos. No de maltrato, no de golpes, como pasó en el pasado con muchas instituciones y más bien instituciones con equipos profesionales bien calificados como los que tenemos algunos acá en Antioquia, pero que también somos muy pocos. En todo caso, muchas gracias. Esto es una alerta que tenemos para Antioquia y Colombia y que nos podemos recuperar, pero haciendo las cosas bien. También tenemos que tener en cuenta que más jovencitos están consumiendo a temprana edad. Bueno, como les decía, es muy importante lo que dice Red Papás, que los consumos tempranos sean lo más lejano posible de la adolescencia, porque es que recuerden que el lóbulo frontal se desarrolla desde que uno nace hasta atrás, hasta los 25 años en los hombres y hasta los 21 años en las mujeres. Entonces, si ellos no toman ni fuman marihuana, ni consumen alcohol ni tabaco, su toma de decisiones va a ser tan buena que cuando les ofrezcan droga y alcohol, a esas edades lo más probable es que van a decir, no papá, yo en eso no me meto y empiezan a tener proyectos de vida bien bacanos. Por eso los mandatarios les pido el favor de que le pongamos pilas a la prevención, que vamos a colegios, que vamos a instituciones educativas para que llevemos un mensaje de recuperación. Mire, yo les digo una cosa, amigos, nadie es adicto a lo que no ha consumido, nadie se vuelve adicto a la heroína si no se ha pinchado, nadie se vuelve alcohólico si no se toma un trago de alcohol. Entonces, en la prevención es que tenemos que construir de ahora en adelante. Recuerden que los mandatarios son los obligados a que la salud mental de sus habitantes sea muy buena y para eso necesitamos profesionales e instituciones bien capacitadas. Gracias. 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 Gracias.